Y por tanto lexos, ¿vale? No, no, no. 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a 6 9 9 10 9 10 10 11 Gracias. Gracias. Fatima. Esha. 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 ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Sí, sir. ¿Sidra? Sí, sir. ¿Puedes ver? Sí, sir. ¿Puedes ver? Sí, sí. ¿Es lo otro? No, 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 no. ¿Puedes ver? ¿Profes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.